Usted menciona los bancos, que me parece que también es un punto muy importante y al único que hemos visto hablando abiertamente, muy despectivamente de algunos bancos, del papel de algunos banqueros, con nombre propio, y se lo digo, de Luis Carlos Sarmiento, por ejemplo, es a Gustavo Petro. ¿Usted cree que eso es algo que la gente tiene que tener en cuenta? ¿Qué pasa si llega un gobierno que debilite los bancos, que tenga una política que vaya en detrimento de la banca? Yo tengo dos imágenes. La imagen de los argentinos, los españoles, los venezolanos sin crédito. Eso es gravísimo. Tengo otra imagen. En 2008 se coincidieron en Colombia tres crisis. La crisis de la economía internacional desatada por la caída del Lehman Brothers. A eso se le sumó la crisis de exportaciones que nos produjo el presidente Chávez cuando cerró el mercado de Venezuela. Y el gobierno mío tardíamente intervino. Qué tristeza. Hicimos tardíamente las pirámides del narcotráfico, que eso creó un problema de dos millones de pesos. Tres crisis muy graves. Con una sola de esas crisis, la internacional, Brasil, Chile y México tuvieron caídas, llegaron a estar por debajo de cero en la evolución de la economía. Nosotros que habíamos crecido casi al 7, bajamos al 1,9. Pero al año siguiente estábamos en el 4,4,4,6 y dejamos un país que habría podido crecer sostenidamente al 5. ¿Qué pasó? Nosotros no habíamos preparado todos esos años. Teníamos unas políticas sociales bien importantes. Bones en acción, familias en acción, la política de salud, la política de microcrédito, banca de oportunidades. Confianza de inversión en Colombia y la banca sólida. La banca sólida. Imagínense que en ese momento yo pregunté cuál es el patrimonio técnico de la banca de los Estados Unidos. Primero un 4 o 6 por ciento. O sea que tenían 6 dólares por cada 100 de cartera. Aquí había 14. O sea que estábamos en mucho mejores condiciones. Y eso nos ayudó a pasar esa crisis. Que un sector que es riesgoso, pero rentable, contribuya más, está bien. Yo, por ejemplo, he sido partidario de la inversión forzosa de ellos en el sector agropecuario. Hoy tienen que comprar unos bonos de final, de la sobretasa. Me parece bien. Ojalá hubiera algo parecido para financiar la microempresa. Ojalá participaran ampliamente en los proyectos de emprendimiento de los jóvenes. ¿Cómo lo haría yo? Creciendo el fondo de emprender. Que todas las universidades apoyen los fondos de emprendimiento. Supervisen los proyectos de emprendimiento de sus estudiantes y egresados. El gobierno amplíe el fondo de garantías. Ese fondo de garantías otorgue garantías para la consecución de capital intervierno de esos jóvenes. Y la banca pública y la banca privada intervengan con aportes. Yo de todo eso soy partidario, que se avizora, se anticipa una gran evolución de la banca hacia la banca virtual, hacia las monedas virtuales. Pues frente a eso hay que tener los ojos abiertos, la mente desprevenida. Pero acabar con la solidez de esas posibilidades me parece muy dañino, Vicky.